1.840 beneficiarios que había del Banco Nacional de Opciones de Liquidación solo 200 personas se han acercado a averiguar de los cuales 80 ya han presentado la solicitud de los cuales solamente 40 habían hecho su trámite para nosotros como Centro Agrícola la preocupación en vista de que esta termina el plazo el 18 de octubre es lamentable decirlo así, yo he tenido que hacer socialización he tenido que invertir recursos para que lleguen aquí al Centro Agrícola que le hemos dicho que no cuesta un centavo, le hacemos totalmente gratis el trámite pero no es por razón porque ellos no han venido a solicitar yo tengo información directamente de la única persona que lleva a cabo este trámite en Banco Nacional de Opciones de Liquidación el mismo que me han manifestado su preocupación, de ahí que también conversé con los personeros de Banco Ecuador porque también en la ley amparó a los que habían, los que tienen 1.080 días ya con cartera vencida para que se beneficien y para ellos también están esperando respuesta que llegue nomás la solicitud o el oficio hacia la señora gerente para que ellos paguen también el 5% y puedan pasar a la cartera del Banco Nacional de Fomento de Liquidación una vez que ellos cancelen los bancos de 5% ellos van a pasar a Banco Nacional de Fomento de Liquidación esa es la preocupación de este servidor, Jacob Salvera, presidente del Centro Agrícola yo quisiera que se acojan al beneficio de todos estamos haciendo gestiones también con dirigentes a nivel nacional del Consejo Sectorial Campesino al cual también pertenezco en la mesa temática de crédito para que se amplíe el plazo de pronto la gente no se enteró aunque sé que el gobierno está ahorita tiene la banca móvil que están socializando estos nuevos cantones pero no sé qué está pasando con nuestra comunidad especialmente con los campesinos poco interés, no hay recurso, falta información podría ser todo eso vamos a tener que nosotros entenderlo así pero nosotros hemos informado como Centro Agrícola de pronto falta información de las otras instituciones aquí hay algún llamado la prensa está para eso ellos tienen un recurso para hacer publicidad pero no sé por qué no lo están haciendo será ahora recién el gobierno tiene tres meses estamos en austeridad pero esto viene el problema desde años atrás ¿es importante esta renegociación? es importante porque de todas maneras con el periodo de gracias que están dando de dos años aunque no están entregando recursos el campesino puede paliar su necesidad imperiosa y volver volver a invertir de pronto hacerlo de una manera empírica para poder llevar y poder pagar durante el segundo año que recién le van a cobrar el capital la droga la droga la droga la droga Gracias.